Quédate Señor conmigo Plegaria del Padre Pío para después de la comunión Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate Señor conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante, peregrino. Dame luz y tu gracia. Quédate Señor conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate Señor conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte. Quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate Señor conmigo. 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 Quédate Señor conmigo.